Este es Televisa California's Tres Grupero Soy Félix Castillo Queridos amigos Ahora en Tres Grupero Presentamos La Sonora Santanera Los Luchadores Ídolos de la misión El Santo, el Cabernario Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La Quebradora y el Tiracuzón Quítate el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La Quebradora y el Tiracuzón Quítate el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Y yo soy Félix Castillo Y esto es Tres Grupero En Televisa California's ¡Adiós! Sándalo